Saludos amigos y amigas de youtube aquí estamos de nuevo siempre siempre con las mejores máquinas del mercado conseguir estos carros que te ofrecemos nos cuesta mucho trabajo y para que salgan al mercado nos aseguramos de que todo funcione bien para que te lleves un carro de calidad sin más preámbulo te presento este hermoso Hilux 2.8 año 91 como puedes ver es una chulada de máquina en excelentes condiciones tiene un motor diésel que tanto nos han estado pidiendo los comentarios pues aquí tienes recién salido del horno como diría el panadero vea qué belleza de máquina con ese colorcito único que tiene que con la luz del sol opaca cualquier carro de su género y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El teléfono del dueño, como siempre, aparece en el video. Me preguntan por los precios. Estos puedes consultarlos vía WhatsApp con los dueños. Escríbanle a ellos. Les atenderán con mucho gusto. Saludamos a los hermanos de Centroamérica, de México, Argentina, Puerto Rico y Panamá. Y otros países que siempre nos dejan comentarios positivos. Un fuerte abrazo hermanos de otras naciones. A nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos. Gracias por vernos. Gracias por ayudar a nuestro país. Suscríbete a nuestro canal. Ya somos más de 35 mil. Y estamos creciendo gracias a ti que comparten nuestros videos. Te invitamos a activar la campanita para que te lleguen los videos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!